Tuvimos que despertarnos muy de madrugada para lograr salir a las 6.23 de la mañana, así es que apenas nos está amaneciendo y vamos saliendo de la capital oaxaqueña rumbo a la región de la Mixteca porque vamos a ir a conocer en específico Santiago Apuala Nochitlán. Nos dicen que haremos un recorrido aproximadamente de tres horas en carretera, pero vamos muy emocionados porque dicen que está súper bonito el lugar. Hay cascadas, grutas, ojos de agua donde te puedes meter a nadar y mucha naturaleza. Vamos con YM Tours, así es que acompáñanos a ver cómo nos va en este recorrido. Ay, qué amable, muchas gracias. ¡Eh! ¡Qué guita! Vamos a entregar una torta. Mi nombre es Gisina Escamilla y también soy parte de la coordinación del toque. Muchas gracias. Yo soy mi torta. Gracias. ¡Je le pide! 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 Cuando se dice que llegan a Huala, se dice que llegan a tierras sagradas, ya que en diferentes puntos de la comunidad se hacían ceremonias, pero no los hacían los sacerdotes católicos, sino los que se les consideraba sacerdotes, pero de los antiguos mixtecos o de los primeros mixtecos. Huala o el dios que gobierna estas tierras es Yuxato, río que arranca, río que arrastra. Al ras de la peña está una figura prehispánica, tiene la forma de un danzante o le pusieron el nombre de danzante porque se aparece mucho o aparenta mucho a los danzantes de la pluma, pues tiene penache y tiene algo en la mano, pero para mí en lo personal no es un danzante, para mí en lo personal es como el que cuidaba el lugar, el príncipe, el rey de este lugar. Pero de todas formas ahí le dicen ustedes la cueva del diablo. La cueva del diablo o peña del diablo, por lo que años anteriores pues se perdían los bebés y no sabían el porqué o cómo era ese ser. ¿Y si encontraron bebés ahí? Y restos, lo único que encontraron fueron prendas gracias a esa pareja que le puso la cinteta al hilo, le amarraron el pecito, pero consiguió mucho, mucho hilo. Cuando vente se fue el hilo hacia allá o ahí estaban cruzados, entonces se dieron cuenta que ahí eran las donde llegaban los bebés, pero cuando llegaron ahí era porque vieron prendas de bebés, prendas de bebés y nunca daban con ese lugar porque esos lugares estaban muy, muy engontados, o sea, mucha mala mujer, este, es como una planta que te hace el eclaro de que si te toca, Sí, sí, sí. Los ojos, entonces el puyito, la hierba, ¿no? La hierba, ¿no? La hierba de mala mujer. Con eso, este, pidieron que exorcizaran en ese lugar y por eso se le quedó el nombre de la cueva del diablo. La cueva del diablo. O la peña del diablo. Peña del diablo. En Mixteco, Tawalaki, ya que cagua son estas peñas. Ah. Pero bueno. Ah, miren. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana y es que, bueno, durante el recorrido, muy amablemente, pues el chofer y los guías de turistas nos han dicho que podemos bajar a alargar los pies, al baño. Hacemos estas paradas, por ejemplo, ahorita nos dijeron que ya nos fuéramos a desayunar a ese comedorcito, pues para que estemos con mucha fuerza porque hoy va a ser prácticamente todo un día de recorrer este bello lugar que es Apoala. Así es que vamos a ir a algunas grutas, vamos a caminar mucho, vamos a ir a Ojos de Agua. Ay, yo estoy bien emocionada. Yo no conocí Apoala y me han hablado muy bien de este lugar. Así es que, pues bueno, ¿qué les parece si me acompañan al comedor? Y vamos a ver qué es lo que venden mientras vamos a echarnos un cafecito porque si me escuchan, yo creo que de tanto hablar estoy súper ronca y un poco desveladona, la verdad. Es gelaguetza, Julio, mes de la gelaguetza, de fiesta y demás. Y pues la verdad es que nosotros hemos andado del tingo al tango, es por eso que me ve medio cansadona, pero ahorita con un buen café ya me activo. Vámonos. Bienvenidos a Santiago Apoala, yo me llamo Carolina Pérez Hernández. Para empezar ahorita yo voy a ser su guía durante todo el recorrido y ahorita está para que vamos a ir a visitar aquí a las peñas, a las grutas y a las pinturas. Entonces, para empezar vamos a ir a las grutas, vamos a entrar y vamos a llevar la cama. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues les quiero presentar a mi amiga Yesenia y a mi amigo Miguel que fueron los que me invitaron a este tour de YM Tours Y justo pues estamos, vean que bonito, que belleza, seguimos en Santiago Apuala Pero quiero que sepan ustedes, que ellos nos expliquen hacia donde vamos ahora Vamos a iniciar el recorrido de Santiago Apuala que se divide en dos partes, el área de las grutas y el área de las cascadas Vamos a iniciar, Naye, con todos los viajeros que vienen el día de hoy para que iniciemos juntos esta aventura Para que recorramos, para que hagamos ejercicio también, porque va a estar buena la caminada Y ya para lo último terminamos en las cascadas para refrescarnos ¡Qué padre! Nadar un rato también, poder disfrutar de las pozas de agua y también de las maravillosas cascadas Que cuando lo veas vas a quedar encantada ¡Ay, me imagino qué bonito! Pues bueno, yo no sé cómo lo voy a hacer con el pie porque vamos a caminar bastante, pero es lo de menos Viendo todo esto, la verdad es que se te quita cualquier dolor Y está bien bonito, el clima está súper fresquito, muy padre Si es que no les decimos más, mejor ya vamos a recorrer, no, vámonos en rumbo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 ¡Qué bonito está el río! Es que tal vez el video no le hace justicia, pero si ustedes, mira, ven nada más esto. Si ustedes vienen y lo ven así, a vivo y todo color, el agua está cristalina. ¿Vamos a cruzar tantito? ¡Tantito nada más! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! Ahí hasta parecen árboles como de un cuento de hadas. ¡Qué hermosa! Vamos a entrar a las grutas, pero ¿qué creen? Que me da así como que el miedito porque la entrada está así bien chiquita y yo soy claustrofóbica, pero estoy en Apola, ni modo de no ir. Entonces lo que va a pasar es que mandamos a que entraran primero los hombres y si gritan, si el grito es desgarrador, pues ya no entran. ¡Ah, no se crean! Dicen que nada más hay murciélagos. Entonces vamos a ver, a ver qué hagan. Miren, miren, ¿cómo están? Aquí es la primera parte de esta laguna. Y es la laguna donde nace el agua. Y esta agua es la agua limpia que se puede tomar o no. ¿Para qué les miento? Yo la verdad no me metí a las grutas porque sufro un poco de claustrofobia y me quedé aquí sentada. ¿Para qué les miento? Pero dicen que está muy bonito aquí. Ibe dice que sí, ¿verdad? Ibe sí se metió. ¿Qué tal? Sí, está muy padre. Vienen todos colorados porque tienes que bajar, subir y demás, pero valió la pena, ¿verdad? Buen circulación de aire, pero... Así es que yo lo voy a ver en mi propia vida. Y sudas bastante, pero está padrísimo. Ay, sí me imagino. Así es que pues bueno, vamos a seguir en este recorrido en Napuala. Bueno, él forma parte de este tour. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Y qué te ha parecido el tour? Muy chido. ¿Verdad que está súper padre? El ambiente bien bonito. ¿Y tú que te metiste a las grutas? Porque yo por rajona y miedosa no me metí. Pero ¿qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia? Mucho miedo. ¿Miedo? ¿Te dio miedito? Por los murciélagos. Ah, por los murciélagos. Es que hay muchos murciélagos. ¿Pero valió la pena o no? Sí. ¿Te comió un murciélago? No. Ahí está. Así es que no pasa nada, hombre. Nosotros mientras vamos a seguir con el grupo del tour en este recorrido. ¿Les late? ¿Sí nos acompañan? Vente, vámonos. Vámonos, Diego. Me encanta porque aquí en el tour están bien preparados. Miren, traen a la venta agua y también las abritas, ¿verdad? A ver, Jess, enséñame las abritas. O sea que si algún turista tiene hambrita, no se preocupen. Hay a la venta sabritas y también cuernitos, ¿verdad? Sí. Y las tortas y... Sí, un poco. El agua. Super bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo se la están pasando? Bueno. ¡Uh! ¡Bien! ¿Qué tal el tour? Súper, 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 súper. ¿Te está gustando? Muchísimo, señorita. Sí, muy bien, muy bien. Apuntada para el próximo viaje. Perfecto. ¿De dónde nos visita usted? De la Ciudad de México. ¿Y qué tal Oaxaca? Hermoso, hermoso como sus habitantes, como de verdad los invito a que conozcan Oaxaca. Vengan a Oaxaca. Muy bien, saludos, saludos. ¿A ti qué tal? Serrea. Maravilloso. Sí, padre. ¿Y usted de dónde nos visita, señor? También de la Ciudad de México. ¿Y qué tal? ¿Te está pareciendo todo? Excelente. ¿Sí? Vénganse todos. Eso. ¿Usted de dónde nos visita? De acá de Oaxaca. Orgullosamente Oaxacaño, pero padre todo, ¿verdad? Padrísimo. Muy bien. Que gracias la oportunidad de conocer. Exacto. Saludos, saludos, saludos. Pues ahorita están las empanadas, ¿no? Empanadas, ¿de qué son? Este, mire. Este, 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 quesillo con huicla coche. Ay, qué sabroso. Entonces ahorita venimos a comer. ¿Cuál, el aguacate? Ajá. El kilo a 30 pesos. Ah, pues aquí tiene su base, ¿verdad? Sí, sí. Duran, este, van a madurar apenas. Mi mamá las compras. En dos, tres días, ya está. Ajá. Y hoy estamos a punto de empezar con la caminata rumbo a las cascadas y a los ojos de agua de Santiago Apuala Nochizlán. Y bueno, ya saben, traemos la maleta con la toalla porque te puedes meter si quieres, ¿no? Las chanclas y un poquito de comidita porque como vas caminando, pues en la parte de abajo ya tienes que recuperar fuerzas después para volver a subir. Así es que no les digo más. Vamos en rumbo entonces a conocerlas. Miren, qué bonito el puentecito y todo. Ah, qué bonita. Aquí te tomo una foto. Sí, si quieres. Mira. Ah, qué padre. Digo, aquí se ve el cristalino, pero acá se ve como todo. Está precioso. Digo, aquí se ve el cristalino, pero acá se ve el cristalino, pero acá se ve el cristalino. Esta cascada se llama cola de caballo. Esta cascada se llama cola de caballo. Estamos en la primera cascada de cuatro, miren qué belleza. Vamos a ver. Vamos a ver. Oigan, es que nos contaron que si pasamos solamente este riachuelo que va con fuerza, pareciera que no, pero sí, ya nos ahorramos todas las escaleras que subimos hace un rato. Y es más corto el camino, entonces pues están resbalosas las piedras y todo, no queremos ningún accidentado, pero queríamos que vieran cómo estamos viviendo esta experiencia. Es que cuando pasa uno es como, qué bien, no se cayó, está perfecto, muy bien, todos podemos. Tu mami ya pasó, si tu mami ya pasó. Sí, pero a mí me da miedo por mi esguince, por mi pie, es como... No, sí pasa, si tu mami ya pasó, sí pasa. Ya, ya subimos todo el cerro, bajamos, subimos montañas y ya por fin llegamos a la cima, a la cima, lo logramos. Esa es la actitud, bien, bien, bien. Otra vuelta. Otra vuelta. Vale la pena venir a Pola. Subimos, bajamos montañas, pero lo logramos, lo logramos. Es así como llegamos a la cima, porque bajamos y subimos montañas, pasamos por riachuelos y muchas aventuras, los que vivimos en este tour que vinimos aquí a Santiago Apuala, Nochitlán, Oaxaca. Buenísimo, les súper recomiendo este tour, sobre todo con Yeme Tours, con mis amigos. Migue, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Naye, por venir a conocer. La verdad es que la región mixteca tiene lugares increíbles, Santiago Apuala es uno de ellos y los invitamos para que conozcan este y otro tour que tenemos. Ya vieron las camionetas, son aptas para turismo, cómodas, aire acondicionado, todo para que usted venga a un tour y se la pase. Como debe de ser, bien. Y ya de regreso, pues, a descansar. Ay, sí, no, hombre, ahorita va a ser una roncadera en la camioneta, porque, pues, evidentemente todos estamos bien cansados. Mi mamá, 75 años, logró bajar, subir y, bueno, mis respetos, Jess. Y tu atención, pues, súper igual a de Miguel, el chofer, la guía. Todo nos encantó, ¿eh? Muchísimas gracias, amiga. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, las redes sociales de Yeme Tours. Claro, nos encuentran en TikTok, Facebook, Instagram como Yeme Tours. Y, bueno, ahí vamos a estar publicando los próximos tours que vamos a tener para que estén al pendiente y nos manden un WhatsApp. Ay, sí, la verdad, lo que cuesta vale la pena. Está súper accesible, un precio súper justo. Y lo mejor de todo es que vienes a conocer, pues, diferentes partes de la ciudad de Oaxaca. Nosotros ya nos vamos porque vamos a ir a comer y terminamos aquí el tour, ¿verdad? Así es. Muy bien, chicos. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, espere en nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando tours, rutas y lugares mágicos de Oaxaca, de la región mixteca y de la región de la sierra, de la región también de los valles centrales. Nos vamos a ir a Putla, a Putla de Guerrero en la costa. Pues, bueno, déjenme sus comentarios. ¿A dónde más consideran ustedes que tengamos que ir? Y nosotros aquí con Yeme Tours, pues, nos vamos. ¿Por qué no? Armamos la ruta. Déjanos tus comentarios, ¿qué te pareció este video? Dale like, suscríbete y también ve a ver nuestras siguientes redes sociales, las de ellos y las mías en TikTok, Facebook e Instagram. Nosotros nos despedimos ya todos desalineados, sudados y demás. Pero, bueno, esto es lo que hay que hacer, explorar Oaxaca. Nos vemos. Adiós. Súbale, súbale, súbale. Lleva lugares. ¿Qué tal? ¿Viene el tour? Sí, todo tranquilo. Eso. Eso. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cansadón? ¿O leve, leve? ¿Qué tal, Richie? Bien, ¿no? Ay, padrísimo. Valió la pena el cansancio, ¿no? Valió la pena cada uno de mis pasos. Ay, sí. ¿Y usted? Igual. ¿Vale la pena el cansancio, no? Sí, claro. Las pompas y las pantorrillas las traemos cansadas, pero vale la pena. Ahorita nos dormimos en el camino. ¿Qué picnic ni qué nada? ¿Qué picnic ni qué nada? ¿Qué crossfit ni qué nada? Nada. Valió la pena. ¿Má, qué tal? Muy bien. Ah, Sarita, ¿qué tal? ¿Cómo lo hiciste, eh? Nos rebasaste. La energía, la energía. Sí. Corran, corran. Sí, agarró condición. Estuvo padrísimo, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Muy bien. Excelente. Ah, y bueno, ahora casi después de habernos ido. ¿Cuántas horas nos fuimos? Desde las 10, 11, 12, la 1, 2, las 3, 4, las 5, las 6, las 7. Son las 7 de la noche, ¿no? Todavía está claro. Aquí están bajando de la suburbán y vamos a volver a comer otra vez aquí, donde desayunamos, porque pues imagínense, 9 horas de haber estado subiendo, bajando montañas para ver los cerros y las cascadas. Ah, ya tenemos hambre. Así es que venimos a comer. Ah, miren, ya llegó la comida, lentejas, que sabroso. Pero ahorita el ahijado y el hermano ni hablan. Ya están encantados. Ya están esperando a comer. Ay, pero qué río. Ya apagaron. Un aplauso para Luis Alberto y para Diego. Aplausos, aplausos. Porque fueron bien caballerosos, esperándonos. Esperaban a mi mamá. Ay, bien lindos. Oye, eres la mujer más bella de mi mamá. Pero ya estoy casada y con un hijo de 4 años, al cual amo tanto a mi hijo y a mi esposa. Y Diego también bien lindo, felicidades a los papás. Tienes muy buenos hermanos. Con caballerosos. Con actitud, eh. Bien, el chofer, muy bien. Vaya, que vayan a cumpleaños. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y al fin cumpleaños! ¡Dos, tres! ¡Les saló las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te las cantamos así! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡Rigi! ¡Rigi! ¡Otra vez! ¡Otra vez la porra! ¡Rigi! ¡No, le va! ¡Sobrino! ¡Sobrino, sobrino! ¡Por qué es el sobrino postizo! ¡A ver todos! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡El sobrino! ¡El sobrino! ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué tal la actitud de todo el tour? O sea, ya nos hicimos familia aquí. Ya es la abuelita, yo soy la tía, sobrino. ¡La madrina! Así es, Oaxaca. Aquí está la madrina. Aunque encantados, pero con aquí todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto, saludo! ¡Feliz cumpleaños!